Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches bienvenidos a una edición especial de Mesa Análisis Política y Actualidad los saluda Alberto Franco hoy nos acompaña en el estudio de Mesa Análisis el ingeniero Ángel Yeren Hidalgo él es ingeniero agrónomo titulado de la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil máster en Agricultura Tropical Sostenible y doctor en Ciencias Agrícolas además es docente en la carrera de Agropecuaria junto a Ángel vamos a tratar sobre algo de lo que se conoce poco la ozonificación un método para combatir las plagas en cultivos de banano, cacao, arroz y café este proyecto de agua ozonizada para controlar la cigatoca negra en el banano interesa en gran medida al Comité Nobel en Medicina y Fisiología y por este motivo es candidato a dicha presea internacional producto del estudio y la investigación de la ciencia que se desarrolla en el país bienvenido Ángel, perdóname que te tutee por la amistad y compañerismo que tenemos en la universidad me lo permito hacer así es Alberto, yo en primer lugar agradecerte por esta gentil invitación y poder comentar realmente la importancia que tiene este descubrimiento en nuestro país se utilizan 5 millones de litros de fungicidas químicos y se asperjan sobre las producciones bananeras lo cual constituye un verdadero horror y nivel de contaminación tan alto que tenemos en nuestro país Ángel, enfoquémonos en los tres componentes del agua ozonizada que sirven para combatir la cigatoca en las plantaciones de banano vamos a ver precisamente cómo llegaste a este concepto cómo llegaste a determinar la existencia de esta posibilidad para combatir las plagas a través de la ozonificación Mira, esto es anecdótico un amigo común, el ingeniero Aguirre él tenía una empresa pequeña que vendía agua con ozono el agua purificada la ozonificaba a través de sus equipos de ozono fue tal la proliferación de estas empresas que él prácticamente quebró y un día me dice Ángel, me dice tengo mis equipos de ozono, ¿cómo lo podemos usar en agricultura? pues yo, tú sabes que yo soy agricultor también y me dedico a ciclo corto y palma africana yo soy palmicultor y productor de maíz y de soya entonces lo aplicamos primero en soya y tuvimos resultados pero la carga química que tiene el cultivo de soya es bajísima casi se usa muy poco químico y yo tenía un vecino que tenía bananera entonces se nos ocurrió le digo al ingeniero Aguirre mire, ¿por qué no lo probamos en banano? porque en banano sí la carga de químico es alta se usan 5 millones de litros de fungicidas al año fumigan dos veces al mes en invierno y una cada 28 días en verano y entonces dijimos, bueno, está bien vamos a aplicar en banano y ya teníamos 5 meses trabajando y con buenos resultados porque estaba limpia la bananera de este amigo cuando llegó una compañía que él le vendía el banano y le dijo, oiga, usted le está comprando el químico a otro lado porque ya tiene 5 meses que no nos compra el químico y ¿cómo es posible que su bananera esté limpia? entonces le dijo, no, mire, esto es que estamos trabajando con ozono no, 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 si usted no nos compra el químico le quitamos el cupo y no le compramos más su fruta quedó trunca ahí en ese momento la investigación que estábamos haciendo ante esa situación yo planteé al CINDE a nuestro sistema de investigación y desarrollo de aquí de la Universidad Católica este proyecto porque no era posible que se quede truncada esa investigación tan importante para el país como primer exportador de banano en el mundo entonces en primera instancia cuando se presentó el proyecto no fue aprobado tampoco por el CINDE felizmente luego cuando cambió la administración del CINDE y entró María Eloisa Velázquez una mujer muy visionaria y de mucho conocimiento sí, definitivamente María Eloisa es otra cosa ella sí tuvo la visión de aprobarnos el proyecto porque ella sí vio la importancia que tenía mira, a tal punto que estamos nominados a un premio Nobel con este proyecto entonces cuando ella ya nos aceptó la Universidad del proyecto iniciamos en su primera fase, en su primera etapa claro, antes de esto yo comencé a leer sobre el ozono y comencé a ver las características que tenía porque fuimos cuestionados en primera instancia de que el ozono era un gas pernicioso para la salud sí, es verdad que es pernicioso cuando tú usas de 100 partes por millón para arriba que es lo que pasa en los países esto donde el smoke, por ejemplo en Madrid o en México, en Ciudad de México donde el smoke es tan alto que ahí sí hay acumulación de 150 partes por millón de ozono pero nosotros trabajamos apenas con 3 y 5 partes por millón que eso es nada y es por esa la razón que no afecta a la salud afecta inclusive a determinados grupos de hongos, virus y bacterias pero terminemos el proceso con el Cinde y después vamos a analizar la activación de los ozones ok, entonces claro, ya una vez que lo aprobó el Cinde es que ya tuvimos los elementos tú sabes que el Cinde, el dinero para la investigación lo da Senacid ya los da a las universidades y la universidad nuestra lo canaliza a través del Cinde y ya una vez que tuvimos el apoyo del Cinde pudimos ya desarrollar la investigación porque comprar los equipos para producir ozono desarrollar las actividades agrícolas en el campo en una bananera se requiere de mucha mano de obra entonces todo ese costo felizmente fue cubierto por el aval del Cinde ¿no trabajaron en alguna bananera que ya estaba dedicada a alguna empresa bananera o algún bananero independiente? si, son en bananeras independiente la primera que hicimos en Jujan de un ingeniero Marcos Pineda él es ingeniero civil imagínate perdón, terminando con el Cinde te aprobó el proyecto y de ahí ustedes ya culminaron el proyecto con el Cinde? exactamente, eso fue en el año 2014 presentaron resultados presentamos los primeros resultados al año porque ese fue un proyecto de un año y al año nosotros ya pudimos ver que si controlaba la cigatoca y que además de eso tenía otras ventajas que te reducía el 40% el costo cuando tú utilizabas los químicos es decir, el agricultor convencional que utiliza químicos para controlar la cigatoca negra te gasta 1000 dólares por hectárea al año con nuestro proyecto 400 dólares gastas por hectárea al año le rebaja 600, o sea el 60% menos 60% fumigando con bomba motor así es ahora, ya presentaste resultados en el servicio en el sistema de investigación hipografica así es, en el año 2015 presentamos los primeros resultados y cuando estábamos presentando los primeros resultados había muchos bananeros y entonces nos cuestionaron porque ellos decían no, está bien, esto es una bananera de 20 hectáreas, 30 hectáreas y usted lo puede fumigar con bomba motor pero yo tengo 50 hectáreas el otro dice yo tengo 200 hectáreas ¿cómo voy a fumigarlas con bomba motor? entonces nosotros le planteamos al CINDE una segunda fase del proyecto ya ok, es verdad lo que dicen ellos es antieconómico fumigar 200 hectáreas con bomba motor es para áreas pequeñas o sea, con bomba de mano con bomba de mano a motor ya entonces, planteamos un segundo proyecto al CINDE de dos años ya ya eso fue en el 2015 al 2017 tuvimos ya los resultados espectaculares ¿ahí para fumigar cómo? ya no fumigamos con bomba motor sino que ideamos un sistema para mezclarlo con el sistema de riego de la bananera ya que le salía todavía más económico todavía porque lo que tenían que hacer era ellos prender el equipo de ozono a través de un sistema de Venture mezclar ese ozono con el agua que se iba al sistema de riego la única alternativa era que los bananeros que tenían el sistema de Gran Cañón que es un sistema de aspersión suprafoliar ahí no tienen que hacer ninguna modificación al sistema de riego pero los que tienen el sistema de subfoliar donde el aspersor está a 50 centímetros del suelo y va regando solo por abajo ellos sí tenían que hacer una conexión a través de una T y subirle el aspersor para que quede por arriba 15 minutos de fumigar con agua ozonizada y el efecto que hace el ozono es que te oxida las paredes del micelio del hongo y lo elimina entonces ya con esos resultados en el 2017 que ya los presentamos entonces ya inclusive comenzamos a tramitar la patente que esto es importantísimo decirlo porque ya nos tomó casi un año y medio hasta que ya hace 3 meses nos salió la publicación en el IEPI la patente a nombre de la Universidad Católica a nombre de la Universidad bueno a nombre de la Universidad el 60% y nosotros como investigadores tenemos el 40% este proceso entonces está culminado en el sistema de investigación y desarrollo de la Universidad lo tienen ya registrado lo tienen patentado y ya está comprobado así es exactamente mira a tal punto que tenemos ya 5 haciendas bananeras desde hace 2 años con esta metodología ya exportando banano o sea esto ya es una realidad o sea que si una bananera de 200 hectáreas gastaba 200 mil dólares al año exactamente ahora va a gastar el 60% menos 120 mil dólares menos exactamente eso es un ahorro enorme para el productor y Alberto lo más importante si es verdad que es un ahorro importante para el productor el ahorro ambiental evitar que sigamos contaminando este planeta porque banano se siembra en todo el mundo banano se siembra en todo el mundo entonces todo el mundo lo controla con químicos ya vamos a entrar al tema precisamente de lo que es el control ambiental y el uso de químicos en pero como lo han recibido ya sé que tiene 5 bananeras trabajando y los demás los han expuesto ustedes en la asociación de bananeros en alguna cosa bueno efectivamente Alberto nosotros hemos tenido oportunidad de presentar dos o tres foros nada más que es que nos han permitido porque tú sabes que hay muchos intereses de las transnacionales que esto no se divulgue que no se publique porque son 400 millones de dólares que venden en productos químicos las transnacionales entonces a ellos no les interesa que se conozca esto y es por eso que nos han siempre nos han objetado yo recuerdo el año pasado que nos invitaron al congreso de los bananeros de AEB y nos dijeron si está bien pero cuando ya se enteraron del congreso y nos hicieron exponerlo ante el comité científico de ese congreso que eran los dueños de las compañías que venden químicos entonces claro nos dijeron que no que el proyecto no le faltaba todavía y nos pusieron objeciones y yo les dije está bien no hay problema felizmente felizmente ahora hay el congreso y hago la invitación a través de tu programa aprovecho la oportunidad para hacer la invitación al congreso de agroecología que va a haber en nuestra universidad nosotros vamos a ser sede del congreso de agroecología a nivel mundial y viene Miguel Altieri que es el papá uno de los mentalizadores de lo que es el desarrollo de la agricultura sostenible que él trabaja en la universidad de Davis en California tiene muchos años ahí y viene su esposa Clarita también que es otra persona muy importante del mundo agroecológico de producir alimentos sin químicos viene gente de Brasil viene gente de Francia viene gente de Alemania y hacemos la invitación para que asistan a ese congreso y ahí vamos a presentar nosotros los resultados o sea que el control el control de los hongos el control de las pestes a través del ozono puede encuadrarse dentro de lo que es la agricultura orgánica exactamente es un una herramienta que le estamos dando a todos los productores orgánicos para controlar todas las enfermedades producidas por hongo por virus y por bacteria y te comento algo más Alberto nosotros tenemos ya resultados espectaculares también en cacao la principal enfermedad del cacao es la monilla la monilla claro esa monilla y esto también es anecdótico porque el señor donde hacíamos el ensayo para trabajar sobre la monilla vemos en el siguiente blog ya es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política y actualidad regresamos en breve en el siguiente blog Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto al doctor Ángel Yeren Hidalgo, experto en agricultura. Estamos tratando sobre agricultura sostenible, alternativas ecológicas y en qué mejora el uso del ozono en el rendimiento de los cultivos. Ángel, habíamos empezado a tratar algo sobre el tema del control de la monilla en el cacao a través del uso del ozono. Conocemos que en el cacao tenemos las dos grandes variedades, el CCN51 que es un poco más resistente y el cacao del país que es el cacao nacional más conocido realmente como marca cacao de arriba. Es un cacao un poco más débil, resiste menos a la plaga, resiste menos al hongo, resiste menos a la humedad. ¿Cómo puede servir el tratamiento del ozono en estos casos? Sí, Alberto, qué bueno que tengas conocimiento. Bueno, tú fuiste agrónomo también, estudiaste en colegio de agricultura. Algo que tuve de eso, sí. Porque eso no lo puede saber cualquier persona, que hay dos variedades importantes de cacao aquí en el país. Y efectivamente, cuando nosotros comenzamos con el ensayo de banano para controlar la cigatoca negra, el administrador de la hacienda tenía tres hectáreas de cacao. Claro, es que siempre se sembraba banano a partir del levantamiento del cacao del país, concretamente. Sí, es del cacao fino de aroma. Sí, del fino. Entonces, él vio los resultados espectaculares que estábamos teniendo en control de la cigatoca, aplicando ozono, y él comenzó a aplicarle a sus tres hectáreas sin avisarnos a nosotros. Ya. Simplemente porque como él cargaba la bomba a motoro, y él era quien fumigaba, cuando ya nosotros nos íbamos, él cargaba otra vez la bomba y le fumigaba su plantación de cacao. Después de tres meses de estar haciendo esto, un día fuimos con unos de la Universidad de Davis, unos norteamericanos que estuvieron interesados, porque esto se publicó en el internet y ya todo el mundo lo conoce. Mira que a partir de nuestras investigaciones es que se ha comenzado a trabajar en España, en México, en Cuba, y trabajando fuerte con el ozono para controlar plagas. Entonces, fuimos a una visita inesperada, imprevista, con estos técnicos norteamericanos, y lo encontramos al señor fumigando la huerta de cacao. Ya. Entonces, él ya no pudo ocultar. Entonces, lo que sí, tampoco lo regañamos, simplemente le preguntamos desde cuándo lo venía haciendo. Porque nos metimos a la huerta de cacao, y oh sorpresa, no había una sola pizca de monilla. Toda la huerta estaba completamente limpia. Y después yo dije, no, pero es que no puede ser. Y me dice, sí, venga, mire, y nos llevó al tendal donde tendía su cacao, y no encontramos una semilla. Tú sabes que la monilla afecta es al grano. Claro, al grano. Y tú ves el grano negro cuando lo están tendaleando, cuando lo están secando. Y no había un solo grano que tuviera monilla. Entonces, ahí nos dijo que sí, que desde hace tres meses, que él venía aplicando cada ocho días, cada vez que le aplicaba. Entonces, ahí, ante esa situación, nos llevó a ver de otro amigo de él, que estaba vecino de él, y que tenía también cinco hectáreas de cacao, lleno de monilla. Claro, él no le aplicaba el ozono. Y nos dimos cuenta de que efectivamente era por la aplicación de la monilla. Ahí se nos ocurrió hacer, tenemos muchos de nuestros estudiantes, que están siempre involucrados en los proyectos de investigación, para que haga su tesis de grado. Hicimos dos tesis de grado para el control de la monilla. Primero, aislamos el hongo de la monilla en el laboratorio de fisiología, de aquí de la Facultad Técnica, de la Universidad Católica. Lo aislamos y lo reproducimos en un medio cultivo, que fue dificilísimo, porque el hongo de la monilla ha sido muy difícil de reproducirlo. Se nos contaminaba, por más asepsia que teníamos, felizmente, recién llegó de Brasil el doctor Lenín Paz, con su doctorado en microbiología, y él nos dijo una forma secreta, ahora ya la conocemos nosotros también, de cómo puedes evitar la contaminación. Inclusive usando ya no papa de estrosa como medio cultivo, sino utilizando soya, que eso fue algo innovador. Y claro, la soya tiene muchas proteínas y también sirve para alimentar al hongo de esa manera y se reproduce más rápido. Bueno, con eso, metodología que nos trajo este colega, pudimos aislar el hongo y reproducirlo sin contaminación, y le aplicamos el ozono. Y la sorpresa fue que tuvo la misma respuesta, que le oxidó también las paredes del micelio y no lo dejó reproducir. Ya. Y mira que esto ha servido mucho, y más adelante lo comentaremos a lo mejor, para que la Universidad de Kamut, en Tailandia, nos hiciera la invitación, porque ellos tienen serios problemas allá con monilla, serios problemas con cigatoca, y el problema más grave es el mal de Panamá, raza 4, que viene diezmando con cerca de 80.000 hectáreas de banano. Eso no hay químico que lo controle, el mal de Panamá. No sé si tú te acuerdas, hace 60 años atrás, la variedad que se cultivaba en nuestro país era el Gros Michel. El Gros Michel, que además es un sabor delicioso. Excelente, un contenido de glucosa que tenía. Impresionante, sí. Esa variedad fue diezmada y arrasada por el mal de Panamá, raza 1. Sí, así es. Raza 1. Sí, sí, sí. A través de los años, 60 años. Que fue sustituido por el Cavendish. Exactamente. Porque arrasó al Gros Michel, ya se estaba trabajando con una nueva variedad, que es la variedad Cavendish, que se cultiva en todo el mundo ahora, ¿no? En todo el mundo ahora, sí. Pero ya evolucionó. Aquí entre nosotros ahorita no quedan rastros de Gros Michel. Sí, sí, sí. Hay manchas. Hay agricultores que tienen manchas, que se llaman, ¿no? Que tienen 20 plantas, 10 plantas. Pero todavía queda. Inclusive yo tengo en la propiedad mía, tengo unas plantas ahí de Gros Michel, pero para mi consumo nada más y de mi familia. Le agradeceré unas cuantas cepas para la guapita que tengo por ahí botada. Está bien. Bien, prometemos entonces para la próxima cosecha que hagamos, traerte una cajita para que la disfrutes, porque realmente... Es espectacular. Es espectacular. Lo venden como guineo de seda. Todavía la gente donde se tiene estas manchas, lo venden como guineo de seda. Todavía se vende, pero ya no sirve para la exportación, porque si ya tú siembras y masificas el cultivo, enseguida la plaga aparece. Enseguida aparece. Y el problema básico que tenía es la delicadeza en su trato. Es un banano poco resistente, el Cavendish es un poco más fuerte. Esto es lo contrario, Valverio. Lo contrario, sí. El Gros Michel era muy resistente. Acuérdate que se exportaba en chanta nada más. Claro. Y se caía el racimo y tú lo cogías, lo parabas y lo enchantabas y ya. Pero un Cavendish, medio que lo toca solo un trabajador o el cuje con que se apuntala, ya no sirve el racimo, porque es muy sensible la cáscara. La cáscara es sensible. Sí, es muy sensible. Y es por eso que hay todos los cuidados que tiene para la exportación del Cavendish, sí. El tamaño también varía. El tamaño es más pequeño. El tamaño es más pequeño. La planta mismo es más pequeña. Y acuérdate que el Gros Michel había que ponerle dos puntales porque medía casi los seis metros. Y en cambio el Cavendish no te pasa nunca de cuatro o cinco metros. Cuatro o cinco metros. Es una planta más pequeña. Mucho más susceptible. Entonces estamos viendo de que el proceso de ozonificación sirve para cualquier plantación en la que cualquiera de los hongos esté haciendo de las suyas. Bueno, efectivamente nosotros hemos tenido ya experiencias no solo con cacao. Hicimos otra tesis de grado para la virosis en la papaya. Mira, los cultivadores de papaya, no los papayeros, sino los cultivadores de papaya, realmente tienen un problema terrible con la virosis de papaya. La primera cosecha les va bien, pero a partir de la segunda cosecha les cae la virosis porque les cae. ¿En qué tipo de papaya? ¿En la grande? En todos los tipos de papaya. En la papaya hawaiana, en la papaya nacional, en la papaya esta que han traído de Costa Rica. Y otras cultivares de papaya siempre les cae esta virosis. Parece que ya está establecida y es una plaga endémica de la papaya ya. Entonces hicimos una tesis de grado y también logramos controlar la virosis de la papaya. Y el otro proyecto de investigación que estamos actualmente manejando es un proyecto donde estamos aplicando ozono para fortalecer el quelato de cobre que lo estamos utilizando para el control del caracol manzana. El caracol manzana es una de las plagas más terribles que ha encontrado el cultivo del arroz. Los bananeros mueren cuando lo ven por ahí. Ah, no, es terrible. Los arroceros. Los arroceros, sí. Mueren cuando lo ven por ahí. Así es. Entonces hemos logrado también ya controlar este problema del caracol manzana con el quelato de cobre potencializado con ozono. Qué interesante. Sí, realmente. Y todo este proceso también lo tienen contemplado en lo del Cinde, en el sistema de investigación. Sí, estos dos proyectos son financiados también por el Cinde. Sí, tanto el de caracol como el otro proyecto que no te lo he comentado todavía que es el proyecto de garbanzo. Ya. Que es un proyecto que, mira, aquí en nuestro país todo el garbanzo que consumimos es importado. No te puedo creer. Claro. No se produce en la sierra. No, no se produce. Ya no producen garbanzos en la sierra. ¿Por qué? Hace como más de 10 años dejaron de producir por unas plagas que le cayeron al garbanzo. ¿Por qué? ¿Por plagas? ¿Qué tipo de plagas? Un gusano minador se mete al fruto y le come el fruto. Entonces no lo pudieron controlar y claro, lo más fácil era importar garbanzo. Entonces ahora importamos de México, de Argentina y de Perú. No hay ni siquiera cultivos pequeños. No hay ni pequeños, nada. Que es lamentable. Entonces ante esa situación también nosotros trajimos una semilla de Perú y tenemos, estamos haciendo ya ensayos en Limoncito, en nuestra granja experimental que tú la conoces. Claro. Y mira, desde hace dos años tenemos sembrando garbanzo con resultados espectaculares. ¿Con el mismo proceso? Con el mismo proceso, sí. Usándole, aplicándole ozono para controlar las plagas. Y tenemos un rendimiento de 30 quintales por hectárea. Y cada quintal de garbanzo vale 140 dólares. Mira, esa es una alternativa importantísima para nuestros agricultores que solo siembran arroz, por ejemplo, para los arroceros o para la gente que siembra maíz. Pero ¿cómo han sembrado en Limoncito si eso es clima cálido y el garbanzo es de frío? Exactamente. No, fíjate que estas variedades tropicalizadas, son variedades tropicalizadas adaptadas a las condiciones ya del trópico. Ah, ya la trajeron tropicalizada ustedes. Entonces, en Perú donde los siembran, los siembran casi ahí en la frontera con Ecuador. Entonces, conseguimos unas semillas de ahí de ellos y están adaptadas a tal punto que ya tenemos dos años sembrando garbanzo y con excelente rendimiento, 30 quintales por hectárea. Que esa es una alternativa, te comentaba, muy importante para los agricultores. ¿Ustedes producen las semillas para la venta? No, todavía no. Estamos reproduciéndola. Eso hay que hacer un trámite ya con el INIAP y con Agrocalidad. Estamos en conversaciones ya con ellos, pero eso hay que hacer ya todo el proceso para poder liberar una variedad nueva. Lo que nosotros estamos haciendo es haciendo la investigación para ver cómo se adaptan estas variedades. Una vez que logremos determinar que sí se adaptan bien, que producen bien, que no tienen problemas de plaga, ahí sí hay que hacer el trámite con Agrocalidad y con el INIAP para que nos den la certificación. Certificación de semillas. De semillas, sí. Ahora, ¿se puede importar semillas? Si un agricultor quiere sembrar garbanzo porque ya sabe que funciona bien y que se produce bien, puede importar la semilla de Perú y la puede sembrar, ¿no? Esa semilla ya es certificada. Ya es semilla certificada, así es. Para analizar una serie de cuestiones especialmente en cuanto a lo que es el proceso de destrucción de los hongos en sí, volvemos en el siguiente bloque. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG sub-TV. Volvemos. Nuestra página de Facebook. Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad para continuar nuestra charla con el doctor Ángel Yeren Hidalgo, experto en agricultura, profesor de la Universidad Católica en el área precisamente de la Facultad de Especialidades Técnicas, en donde tenemos una de ellas es la ingeniería en agropecuaria. Pero veamos, aparte de eso, queríamos conocer, ya que gentilmente ha anunciado, que tiene una candidatura para poder, se está terciando, digamos, con el invento, con el descubrimiento, en los premios Nobel. ¿Cuáles son las posibilidades de ganarlo, Ángel? Bueno, realmente nosotros estamos muy optimistas. La Universidad Agraria de La Habana con la Universidad UNAM de México y la Politécnica de Honduras son quienes nos postularon a esta candidatura. Y yo estuve viendo en los últimos 11 años, los ganadores del premio Nobel en Fisiología fueron 5 europeos, 5 norteamericanos y un alemán. Ya. Sin embargo... ¿En qué tipo de descubrimientos? Relacionados con la agricultura, en fisiología. En el área de fisiología estoy hablando yo. Ya, claro. Entonces, sin embargo, las expectativas nuestras son muy altas. ¿Por qué? Porque este descubrimiento va a servir para todo el mundo, para todos los países que cultivan banano. Porque en todos los países donde cultivan banano, ¿cómo controlan la enfermedad de la cigatoca negra? Con químicos. Y los problemas de contaminación no son solo de Ecuador. A nivel mundial los problemas de contaminación también son más graves. Pero estoy viendo que el uso del ozono marca una transversalidad a otros elementos. Así es. A otros productos agrícolas. Así es. No solo para... ¿Podríamos hablar de que el principio básico de la ozonificación que ustedes han desarrollado podría ser aplicable de modo general y genérico en la agricultura, creándose así un concepto de destrucción de uso de químicos en varias áreas de la agricultura? Indudablemente que sí, Alberto. La connotación que tiene esto es muy importante para todo el mundo, porque no solo va a servir para el banano, sino para otros cultivos también. Porque es capaz de controlar enfermedades producidas por hongo, virus y bacterias. Yo te comentaba que la Universidad de Kamut, en Tailandia, que nos hizo la invitación, porque ellos están muy preocupados por los niveles de contaminación que tienen allá en Tailandia. Y ellos tienen ya prácticamente perdido alrededor de casi 40.000 hectáreas de banano por el raza 4, por el fusario en raza 4, que es el que produce el mal de Panamá. Inclusive la oferta de ellos que cuando yo estuve allá hace un mes, estuve tres semanas, y casi me quedo allá, ¿no? Porque la propuesta que me hicieron de pagar 12.000 dólares mensuales por un año... Muy atractiva. Era muy atractiva, ¿no? Claro. Y hasta el último me dijeron, doctor, piénselo bien, cuando ya me estaba embarcando en el avión. Si usted puede regresar. El rato en que ustedes tienen registrado el descubrimiento, que ustedes lo tienen patentado el descubrimiento, este descubrimiento ustedes pueden empezar a producir, ¿qué cosa? El ozono en sí está en el aire. Claro. Pero ¿qué es lo que ustedes... No, es la máquina. La máquina. La máquina y la metodología. Ya. La máquina que se produce el ozono y la metodología es lo que se puede comercializar. Aparte de ello, yo he tenido muchos amigos que dicen, no, inclusive ahora que estábamos en Tailandia, nos decían, sí, pero nosotros tenemos aquí también la máquina, podemos producir el ozono y aplicarlo. Ah, sí, claro. Demórense en cinco años que nos ha tocado a nosotros conocer la cantidad de PPM que debes de usar, las frecuencias de aplicación que debes de usar. A eso quería llegar ya. Ajá. Eso es lo que nos ha costado a nosotros cinco años de investigación. ¿Cómo hicieron ustedes ese camino para poder determinar cantidades? Exactamente. Momentos, ya porque no es tampoco cualquier momento, momentos, cantidades, momentos, el tipo de hongo, cómo combatirlo, en qué momento, pueden combatirlo en cualquier momento del desarrollo del hongo o tiene un momento específico, todas esas cosas, ¿cómo lo fueron determinando? Bueno, hay cosas que no se pueden decir, Alberto, porque tú sabes que, pero sí podemos comentarles, por ejemplo, que nos tocó mucho, muchas veces, montar varios tratamientos, tratamientos con 2 PPM, con 3, con 5, con 10 PPM, hasta ajustar cuál de esos tratamientos y con cuál dosis de PPM era el que mejor controlaba el hongo. Ya. Y después de que tuvimos ya ajustada la dosis, ahora sí dijimos, bueno, ahora vamos a ver la frecuencia, porque mira, una cosa es invierno o estación lluviosa, que es lo correcto, y otra cosa es la estación seca, que nosotros la llamamos verano. Claro. Pero fíjate que en la estación seca, la incidencia del hongo es menor, entonces ahí tú puedes hacer las aplicaciones cada 15 días o cada 20 días, o cada 30 días, dependiendo de la zona también, porque tenemos zonas aquí en el país donde se siembra banano, que son muy húmedas, y que los bananeros le llaman las zonas calientes, porque la enfermedad es plurifera, y hay que hacer fumigaciones más rápido, o más frecuente, o con mayor aplicación de la concentración de ozono, y hay zonas donde hay menos incidencia de la cigatoca, que son las zonas menos calientes, entonces ahí te puedes alargar más los ciclos de fumigación. ¿Qué pasa si por error aplican demasiado ozono en una fumigación? Bueno, nosotros aplicamos a concentraciones altas y no tuvimos problema de quemar la hoja, por ejemplo. No se quema la planta, no se quema la hoja. No, para nada. Es posible que si hacemos más de las concentraciones que usamos, pueda afectar a lo mejor algún tipo de microorganismo, pero eso nosotros también lo medimos, y cuando vimos que con una determinada concentración de PPM controlábamos ya la enfermedad, de ahí comenzamos a trabajar para abajo. ¿Para el ser humano? Absolutamente, es más bien beneficioso. Acuérdate que ya está la ozonoterapia, que es una técnica que se usa el ozono para curar muchas enfermedades también en el ser humano, sobre todo enfermedades de problemas de huesos, problemas de columna, problemas de hernia. Mira, la ozonoterapia está prácticamente paralelo al uso del ozono en la agricultura, hasta el punto que, te comento, ahora para noviembre va a haber un congreso de ozonoterapia en Cuenca, donde interviene la Universidad de Padua, de Italia, que nos ha hecho también la invitación. Entonces, nos han hecho la invitación para que vayamos a ese congreso y demos la charla, porque, aparte de la ozonoterapia, han puesto un tema, ozono en agricultura. Qué interesante. Entonces, nos han invitado a Italia, perdón, a Cuenca primero, y luego nos han hecho la invitación para que van a replicar el mismo congreso en Padua, en Italia. Así que estamos invitados también para allá. Para completar las ideas que se nos van quedando sueltas en el aire, hay dos cosas. Terminemos el tema del premio Nobel. Los candidatizaron tres universidades, me indicaste. Así es. Eso llegó, fue presentado al Comité Noruego. Fue presentado al Comité Noruego y la respuesta se la dieron a la Universidad Agraria de La Habana, que ellos son los que... ¿Qué les dijeron? Les dijeron que estaba aceptada la postulación y les mandaron una carta. ¿Esa aceptación de la postulación significa qué? Que es un tema de importancia. Sí, que el Comité cuando se reunió, porque mandan muchas postulaciones. Claro. Ellos tienen una lista, que eso es importante que lo conozca también. Ellos tienen una lista, porque no todas las universidades del mundo están en esa lista. Simplemente son universidades de alto nivel, que tienen muchas publicaciones, que hacen mucha investigación. Mira que de Ecuador no hay una sola universidad en esa lista. Inclusive nosotros como Universidad Católica no estamos en esa lista. Nosotros no podemos postular a un premio Nobel, a un candidato. Pero sí podemos dar el auspicio o apoyar a una candidatura. En todo caso, estamos esperando que se reúna el Comité Noruego. ¿Y cuál es el proceso que sigue el Comité Nobel? El Comité Nobel, ellos se reúnen, son nueve personas, nueve miembros, pero son incógnitos. No se sabe quiénes son. Solo después de 50 años tú puedes saber quiénes fueron los postulantes y quiénes fueron los miembros de ese comité. ¡Ah, caramba! Sí, es una... completamente difícil de saber los nombres. Es secreto, exactamente. Es completamente secreto. ¿Esto se va a dar cuándo? ¿Cuándo hacen el examen? ¿Ya lo están haciendo ahorita el examen? ¿Es una sola vez? Sí, mira, ellos, por la información que tenemos de Suecia, que tenemos un amigo allá en Suecia, y él vio ya la... el comité este noruego, está reunido ya en Suecia desde hace tres semanas. Ya. Y el primero de octubre ellos definen ya quiénes son los ganadores en las respectivas áreas del premio Nobel. O sea que nos faltan más o menos 16 o 17 días. Exactamente, en 16 días esperamos volver aquí que nos invites y poder dar una gran noticia si salimos premiados. Pero si no, mira, nosotros estamos conscientes de que el hecho de haber sido nominado es bastante para nuestra universidad y para nuestro país. Claro, es bastante para todo. Especialmente los procesos que están siguiendo ustedes. Exactamente. ¿Estos procesos, ustedes van a continuar la investigación? ¿Están haciendo más? ¿Hacia dónde quieren orientarse? Sí, mira, Alberto, nosotros... yo te dije al comienzo de esta entrevista que la Universidad Católica me abrió las puertas a mí de la investigación. Yo tengo más de 38 años trabajando en la docencia y lamentablemente en las otras universidades que yo había trabajado no había tenido oportunidad de aplicar mis conocimientos que yo había ido a hacer posgrados a España, a México, a Cuba. Pero cuando el momento que yo ingresé como docente aquí hace 21 años en la Universidad Católica, se me abrieron las puertas para hacer investigación. Entonces, yo tengo ya 21 años haciendo investigación y claro, tenemos otros proyectos ahí y vamos a seguir haciendo. Y sobre el uso del ozono hay unas alternativas importantísimas de no solo utilizar mezclado con agua, sino mezclado con otros productos que le dan una mayor residualidad. le dan una mayor capacidad para el ozono para permanecer más tiempo en el ambiente. Al respecto, precisamente, dentro de la patente que ustedes consiguieron, ¿la hicieron específica sobre el tema del banano o la hicieron general en su aplicación en la agricultura? No, sí. Tuvimos el apoyo de un abogado de aquí de nuestra universidad y él nos abrió el paraguas. Dijo, porque nosotros habíamos puesto inicialmente que era para el ozono, para controlar la cigatoca negra. Pero él nos dijo, no, ustedes no pueden poner eso porque ustedes van a seguir trabajando y van a ver otras enfermedades en otros cultivos. Así que la patente dice, para el uso del ozono, para el control de enfermedades en los cultivos tropicales. Así es, en cultivos tropicales. Entonces eso nos abre el paraguas para cualquier otro cultivo, ¿no? Y en protección propia y en protección de la universidad. Así es. Hacemos una última pausa en mesa de análisis política de actualidad y regresamos en breve para continuar esta interesante charla con el ingeniero Ángel Llerena sobre el uso del ozono y una candidatura al premio Nobel. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en este último bloque junto a nuestro invitado, el ingeniero Ángel Llerena, además doctor en Agricultura. Ángel, para culminar nuestra entrevista en este último bloque, ¿cómo es el proceso químico que realiza el ozono o el proceso fisiológico que realiza el ozono para ser más preciso? El proceso fisiológico del ozono sobre el hongo. Mira qué importante tu pregunta, Alberto, porque cuando nosotros iniciamos este proyecto de investigación y tuvimos los primeros resultados positivos y tuvimos los primeros resultados positivos y fueron expuestos en un congreso en México, recuerdo tanto que apareció un señor francés y me dijo cuál es la explicación científica de que el ozono controla al hongo de la cigatoca. Nosotros habíamos hecho las experiencias a nivel de campo, pero no habíamos hecho las experiencias a nivel de laboratorio. Es decir, no aislamos el hongo, que es lo que hicimos después. Cuando yo regresé de este congreso, lo primero que hice fue buscar la explicación científica. Lo primero que hicimos fue aislar el hongo, reproducirlo en un medio de cultivo, ese sí no tenía mayor problema y una vez que se reprodujo en el medio de cultivo, en varias cajas Petri, le comenzamos a hacer la aplicación del ozono con las partes por millón que nosotros no había dado éxito en campo. Y ahí pudimos comprobar ya científicamente cómo el momento que le cae el agua con ozono al micelio del hongo, lo oxida y ya no lo deja reproducir y le rompe las paredes, ya no lo deja que produzca las esporas, que es la forma de cómo se disemina la enfermedad. O sea que tú hiciste una investigación para calificarla dentro de lo que es el proceso de investigación, hiciste una investigación fenomenológica. Así es, exactamente. Partiste de la experiencia para llegar finalmente a la investigación técnica. Así es. ¿Este proceso lo registraron? ¿Ustedes lo evidenciaron? ¿Cómo lo evidenciaron? ¿Pusieron notas, grabaciones, videos? No, esto está así, está evidenciado. Participaron dos alumnos nuestros en este proyecto que hicieron su tesis de grado en esta aplicación a nivel de laboratorio y estuvo cerca nuestro también el colega Lenín Paz, que es un microbiólogo experto en esta área, porque yo esa área no la manejo. Yo manejo la práctica de campo, la práctica de... Pero ya en sí, la parte microbiológica, tuvimos el apoyo del doctor Lenín Paz, que venía con su doctorado en microbiología. O sea, hay que conformar un grupo multidisciplinario. Exactamente. El grupo que tenemos nosotros, y él sigue trabajando con nosotros. Ya. Tenemos un experto en ozono, que es el ingeniero Aguirre, que es amigo común nuestro. Claro. Tenemos un microbiólogo y tenemos un químico, que es el doctor Castaño, que también tú lo conoces, que es colega nuestro y profesor de aquí, de nuestra universidad. Y él nos apoya en la parte química, porque también la parte química, la parte de cómo se destruye el hongo, cuáles son las recomendaciones en partes por millón que se necesitan para afectar. Eso también tuvimos ayuda muy valiosa de estos colegas. Para que conozca a nuestro público, ¿qué es el ozono? Bueno, el ozono es un gas alotrópico que procede de juntarse dos moléculas de oxígeno normal con una molécula, con un átomo de oxígeno que se produce en el momento que tú atraviesas, a través del equipo nuestro, atraviesas oxígeno normal, pasa por una turbina que tiene 5.000 voltios de temperatura, rompe la molécula de oxígeno normal en sus dos átomos, un átomo de esos se va a juntar con la otra molécula de oxígeno normal y forma el O3, que es el ozono que nosotros lo inyectamos a través de un Venture y lo mezclamos con el agua. Al decir O3 estamos hablando de oxígeno. Tres moléculas de oxígeno juntas. Tres moléculas de oxígeno. La capacidad, si mira, el oxígeno normal tiene una capacidad oxidativa, ¿verdad? Claro. Si le pones otra molécula de oxígeno más, la capacidad oxidativa se duplica. Se duplica, claro. Y mira, algo que tampoco lo he comentado y vale la pena decirlo, que esta molécula de ozono, cuando cae sobre el hongo, lo afecta al hongo, pero cuando cae al suelo, el efecto benéfico que tiene es que te libera los nutrientes que están en estados insolubles, te los transforma a solubles porque los oxida y se los pone disponibles para la planta. Eso es otra ventaja. Más encima sirve de abono. Exactamente. No propiamente de abono, sino de una especie de... Para mejorar los nutrientes, para liberar los nutrientes que están en el suelo en estados insolubles, cambiarlos a solubles. Mira que en todos los tratamientos que nosotros le aplicamos a ozono, siempre teníamos mayor peso racismo, mayor número de hojas, que es algo importantísimo. Por ejemplo, un agricultor convencional cosecha con 7, 8 hojas. Nosotros cosechamos con 10 y con 11 hojas. ¿Eso qué significa? Eso significa que la planta tiene mayor capacidad para fotosintetizar, y el racimo más grande, mayor peso el racimo, y el ratio, que es la conversión de racimo a caja. Es decir, si tú tienes un racimo y lo cosechas, en los agricultores convencionales sacan una caja, 1.2, 1.3 en el mejor de los casos. Nosotros con la metodología nuestra sacamos 1.7. Es decir, una caja, casi dos cajas. O sea, aumenta la productividad. Exactamente, aumenta la productividad. Es otro plus que tiene el uso del ozono. Hace un momento te pregunté cuál era el efecto si es que se sobrepasaba la cantidad de ozono. Algo tocamos sobre el efecto en el ser humano. Pero algo dijiste tú en uno de los bloques, precisamente sobre la afectación en el ser humano en cantidades mayores. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, no, el ozono cuando está arriba de 100 partes por millón es perjudicial para la salud. ¿Por qué? Porque te afecta al sistema respiratorio. Ya. El ozono te afecta, te bloquea el sistema respiratorio. ¿En el banano ustedes utilizan cuántas partes? No, hasta 5 partes por millón. 5. 5 es lo máximo. Se necesita mínimo 100 para que haga daño al ser humano. Así es, para que afecte al ser humano. O sea, que dentro de esto no hay niveles de comparación. No, inclusive nosotros, bueno, el laboratorio de fisiología de la Universidad Católica es el único laboratorio aquí a nivel de Latinoamérica que tiene la capacidad para determinar el número de esporas de micorrisa, que son unos microorganismos que viven en el suelo, que son beneficiosos. Ya. Y que ayudan mucho a que los nutrientes y los fertilizantes que se aplican en un suelo sean desdoblados y liberados. Entonces, depende de la concentración que haya de micorrisa en un suelo para que esos nutrientes puedan ser liberados y puestos a disponibilidad de la planta. Eso fue la primera preocupación nuestra, porque mi tesis doctoral fue justamente en eso, en ver las características de las micorrisas que hay en los suelos. Entonces, cuando hicimos las determinaciones, no se vio afectada a las poblaciones de microorganismos. No se vio afectada a las poblaciones de micorrisa. Entonces, nosotros ya con eso sí comprobamos de que no había afectación con los niveles de PPM que estábamos utilizando. Pero sí, como te comenté, en alguna oportunidad tuvimos un cuestionamiento de que arriba de 100 partes por millón afecta al ser humano. Pero cuando nosotros dijimos que máximo eran 5 PPM, pues quedaron ya convencidos. Brincándonos y saliéndonos del banano y del cacao, brinquémonos al arroz. ¿Cuáles son las plagas que afectan al arroz, aparte del temible caracol? Bueno, hay enfermedades causadas por insectos. Por ejemplo, tenemos el problema de la rupela albinela, de la novia del arroz, que es una larvita y luego se transforma en una mariposa blanca. Cuando tú vas a un cultivo de arroz, lo primero que ves es eso, una mariposita blanca. Pero ya en estado de mariposa ya no hace daño. Ella hace daño cuando está la larva y ahí es que hay que controlarla. Tenemos el chinche del arroz que te succiona cuando está en leche el grano, te lo succiona y te lo afecta. Tenemos las manchas del mitosporium que son ya producidas por hongo. Y esto sí, todas las enfermedades producidas por hongo las controlamos con ozono. El baneamiento también del grano. También tenemos ahorita montado el ensayo y hacemos la invitación, Alberto, si podemos ir algún rato, para ver el ensayo ya en vivo y en directo en el campo, el cultivo de arroz. Cómo se comporta cuando le aplicamos el ozono. Porque tenemos también tratamientos testigos donde no se le aplique el ozono para poder comparar los resultados nuestros. Que eso es importantísimo. Tú me estás hablando de centros de investigación, de cultivos, etc. Y esos centros de investigación de cultivos son de la universidad. Son de la Universidad de Guayaquil. O sea, de la Universidad Católica. De la Universidad Católica, perdón. De la Universidad Católica y de los centros en Limoncito tenemos uno. Tenemos otro en Vía a la Costa ahora, uno nuevo que compró la universidad en San Isidro. Y también hacemos centros de investigación en amigos que nos prestan un área para hacer ahí la investigación. Pero estos centros de investigación de la Universidad Católica son algunas hectáreas. Sí, la de Limoncito tiene 32 hectáreas. Y mira, aprovecho la oportunidad también para pedir el apoyo a nuestras autoridades porque Limoncito tiene que desarrollarse. Ese es un sitio ideal para poder desarrollar proyectos de investigación en esa zona. Pero falta más empuje, falta más apoyo de parte de las autoridades para desarrollarla más, Limoncito. Ya. Ahora, todo este desarrollo, estos procesos de investigación, ¿de qué forma la universidad los pone al servicio de la sociedad? Bueno, esto es importante. Mira, el área de influencia que tiene Limoncito, acá en la provincia de Santa Elena, que es donde está ubicada, en todos los ensayos y en todos los proyectos de investigación, inclusive en las prácticas de campo que hacemos con nuestros alumnos, los cuales, eso es importante mencionarlo, siempre en todos los proyectos de investigación están involucrados estudiantes nuestros. Claro, claro. Y más aún, en las asignaturas mías, ¿no? Donde no se involucran no solo los ayudantes, sino que también todo el grueso de mis alumnos. Porque yo los llevo a las prácticas y les digo, miren, esto es lo que estamos haciendo. Porque en todos los proyectos de investigación tienen que haber mínimo de tres a cuatro ayudantes. De tres a cuatro ayudantes, claro. Entonces, en las prácticas de campo que hacemos nosotros, yo llevo a todo mi grupo de estudiantes y ellos están siempre involucrados. Pero además de ello, los agricultores de las zonas siempre hacemos días de campo y ellos van y conocen las tecnologías, qué es lo que les falta a este país, la transferencia de tecnología. Es decir, mostrarle al agricultor lo que estamos haciendo en investigación. En esto del arroz que tocábamos hace un momento, ¿ustedes han logrado controlar en algo la plaga del caracol? Y también la mancha que se produce en el arroz. Hay una mancha que se produce en el grano y eso te baja la calidad del arroz. Y la estamos controlando también con la aplicación de ozono más el quelato de cobre. El quelato de cobre con el asunto del caracol. Del caracol. ¿Y cómo lo aplican? ¿También en riego por aspiración? No, no, no. Eso va directo... Aquí el sistema de arroz que se cultiva es el sistema de piscinas, ¿verdad? Ya, claro. Entonces tienes que tener una lámina de agua. El momento que tú tienes con la lámina de agua el arroz trasplantado, porque el caracol te come, es cuando tú recién trasplantas el arroz, cuando el tejido está tierno, no está lignificado todavía. Después de los 30, 35 días que el tejido de arroz ya está lignificado y el caracol no le hace nada. Pero si tú no aplicas nada, trasplantantes hoy día, al siguiente día no tienes nada, sino el caracol se lo come todito. Es impresionante ver cómo... porque él actúa en la noche, él come en la noche. Y entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? No, nosotros trasplantamos y aplicamos el quelato. En el momento que estamos trasplantando... ¿Y eso qué hace? ¿Mata el caracol? Mata el caracol, exactamente. O sea, que va a servir de abono. Ah, por supuesto. Luego el caracol ya muerto sirve de abono. Claro. Su quitina del caracol es muy rica en potasio, hierro, tiene muchos minerales. Y ha dado resultados 100%. 100% y mira, lo más importante es la salud de nuestros agricultores. Alberto, los agricultores usan un órgano fosforado, un químico, que es de los más venenosos, etiqueta roja. Y con eso, claro, matan al caracol también, pero se están envenenando ellos mismos. Entonces, la alternativa que le proponemos nosotros es que usen el quelato de cobre potencializado con grasono y tiene el mismo efecto y es más económico y no se envenenan. Y es orgánico. Y es orgánico y es el arroz que consumimos. Mira, hay ya ahorita una preocupación a nivel mundial y sobre todo la comunidad económica europea de ya no tolerar más banano ecuatoriano que venga de manera convencional tratado con químicos. Porque la carga de químicos que han detectado está sobrepasando los niveles normales. Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestra agricultura tiene que dar un giro de 180 grados y ver de qué manera se va a desarrollar todas estas nuevas formas de desarrollar la agricultura a través de la agroecología, a través de la agricultura sostenible. Porque no solo son los insecticidas, también los abonos químicos. Los abonos químicos son terribles, contaminantes del suelo. Y nosotros tenemos, mira, muchas fuentes de abonos orgánicos aquí en nuestro país. Eso te quería preguntar porque he conocido, y ya para terminar nuestra entrevista, porque ya me están indicando de que estamos al borde, del tiempo. Lamentablemente en televisión el tiempo es corto. He conocido por las exposiciones que ustedes hacen aquí en la universidad, que manejan algunos proyectos de investigación precisamente en torno a la utilización de elementos orgánicos para lograr el control de la plaga, el control de las enfermedades, de las bacterias. O sea, que no solamente están encaminados en el tema del ozono, sino algunos más. Sí, nosotros, como te comentaba, venimos desarrollando ya 20 años investigación. Y toda la investigación nuestra ha sido para desarrollar agricultura sostenible. Siempre esa, bueno, la visión que tiene nuestra facultad y nuestra carrera de ingeniería agropecuaria es justamente propender y enseñarle a nuestros alumnos a ya no tener la receta que tuvimos nosotros cuando fuimos estudiantes de la carrera de agronomía, que era el químico, el químico y el químico. No había otra alternativa. Ahora nosotros le enseñamos a formular los abonos orgánicos a base de pepito colorado, de matarratón, que son plantas que están en la cerca de toda la finca. Y tú coges la hoja de eso, la fermentas y la pones ahí por 8 días. Y es como si le aplicaras uria, exactamente la misma respuesta. ¿Por qué? Porque estas plantas son leguminosas. Y como leguminosas, ellas fijan nitrógeno y son muy ricas en nitrógeno. Entonces tú esa hoja la picas y la pones a fermentar y es exactamente la misma respuesta que le aplicara uria a la plantación o al cultivo. Tenemos el otro, un insecticido orgánico facilito de conseguir, la semilla del piñón. La semilla del piñón es un excelente insecticido orgánico. Y sin embargo, por la falta de transferencia de tecnología, la mayoría de los agricultores no lo saben. Sin embargo, los alrededores del limoncito, todos casi usan ya estas metodologías. Doctor, hago una invitación muy directa para que hagamos un programa en el que le enseñemos este tipo de cosas al agricultor. Perfecto, Alberto. Yo pienso que eso es lo que necesitan nuestros agricultores, que han sido los marginados de toda la vida. Muy bien. Agradecemos profundamente, Ángel, por haber estado aquí. Te deseamos el mejor de los éxitos y esperamos tener muy buenas noticias a partir del primero de octubre. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Y a la orden, cuando se quiera, pues, la invitación. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad y en ediciones especiales como esta. Gracias. Los dejo, no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en su diario quehacere. Busquen la paz en las cosas simples y en las cosas de familia, en las cosas de su trabajo. Y a través de esa paz, lleguen a la felicidad. Mesa Análisis Política y Actualidad